Jesús Callejo, ¿cómo estás y dónde estás? Aquí presente, en casa y con una buena cervecita. Muy bien. Alberto Espinoza, ¿cómo te hallas? Pues aquí, ya ves, dándole un poquito a la cerveza. Ya está bien. Y lo más importante, Sergio Cordero, ¿cómo te encuentras? Pues como un conde de Montecristo cualquiera, encerrado en mi mansión. Pero mejor. Mejor. Cuando estoy con vosotros estoy mejor. Esa pausa es porque Sergio también le ha dado un sorbo a la cerveza. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cuánta cerveza es capaz de consumir un ser humano durante un confinamiento por pandemia. Lo dicho, Jesús Callejo, hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí seguimos. Alberto Espinoza. Hola, Ixujifa, ¿cómo estás? Y Sergio Cordero, yo te veo feliz. Estoy feliz de la vida, ¿cómo no voy a estarlo con vosotros? Os recordamos que Mindfax cada semana llega con una buena acción entre manos. Y ya que estamos hablando estas semanas del coronavirus, precisamente, Sergio, lo que se va a hacer en este mes de abril es... Vamos a ayudar como podamos, con mascarillas, material quirúrgico y desinfección, a los servicios sanitarios de Madrid. Y dicho todo esto, estamos a punto de arrancar este segundo programa especial de Mindfax sobre el coronavirus. En este caso, vamos a intentar acabar con el bicho gracias a la tecnología. Porque en el anterior programa, Sergio, nos hemos centrado mucho en, bueno, diferentes pandemias, de alguna de ellas hablaremos hoy también, en la historia, de lo que nos ha enseñado nuestro periplo histórico. Pero fíjate que, hablando de tecnología y cómo podemos atacar al bicho gracias a ella, el otro día vi y compartí un vídeo por Twitter muy interesante que hablaba de cómo podemos conocer los patrones de contagio de transmisión simplemente a través del seguimiento de la posición de nuestros móviles mediante GPS. Para describirlo y que los oyentes lo entiendan, una persona tiene un software en el cual se ve dónde están con puntitos registrados diferentes teléfonos móviles a lo largo y ancho del planeta y cómo se mueven durante el tiempo. Y su demostración consistía en mostrar que los móviles que se encontraban en una playa de Miami durante el Spring Break, las vacaciones de primavera norteamericanas, esa playa de Miami, ese puntito en nuestro planeta, al cabo de X días o semanas, se convertía en una expansión a todo el este de Estados Unidos cuando estas personas regresaban a sus universidades. ¿Qué quiero decir con esto, Sergio? Que la inteligencia artificial, que la tecnología que hoy en día incluso ya tenemos con nosotros, nos puede ayudar muchísimo a entender, a descifrar cómo se está expandiendo la enfermedad y entiendo que también, por supuesto, cómo podemos atacarla. No, definitivamente la tecnología es un aliado. Es un aliado en este caso y lo han demostrado países como, por ejemplo, Singapur, que ha desarrollado su propia aplicación para control de la población y del movimiento de aquellos contagiados, y sobre todo Corea del Sur, que es también, junto con China, que más ha utilizado este tipo de mecanismos para tener controlada a la gente que está contagiada y a sus posibles contactos. Todo aquel que piense que está exento de un control por parte, de la parte digital, está errando completamente, porque debido a que no abandonamos nuestros teléfonos en ningún momento, por triangulación, por GSM, podemos estar controlados en cualquier momento. En España no se hace porque probablemente sería una cuestión compleja a nivel de datos personales, pero se podría hacer perfectamente porque las grandes telefónicas y las grandes empresas de telecomunicaciones tienen conocimiento de dónde estamos en cada momento, con quién estamos y cómo nos movemos y hacia dónde nos movemos, con lo cual no sería muy difícil. Decías tú y comentabas antes ese ejemplo del vídeo de los Spring Breakers en Florida, en el anterior programa comentaba yo que había empresas que estaban vigilando el avance del virus desde satélites, desde imágenes satelitales. Bueno, pues toda esta quietud que te comentaba que se daba en los puertos de China, que dejaba bien a las claras, que la industria se estaba parando, que los trabajadores no estaban trabajando, que los coches no estaban moviendo, tenía una excepción. Había un hervidero de actividad, ¿dónde? En Florida. Aquellos Spring Breakers estaban moviéndose como hormiguitas y estaban trabajando en pos del virus, expandiéndolo y, por desgracia, Estados Unidos está siendo ahora también un foco muy importante. Ahora mismo ya, por contagios, es el primer país del mundo. Esto abre, bueno, el debate que ya se está produciendo, ¿no? ¿Hasta qué punto la privacidad está por encima de la seguridad o de la lucha contra la expansión del virus? Y en este sentido, esta inteligencia artificial, o este gran hermano que algunos le llaman, ¿nos puede servir solo para identificar lo ya ocurrido o nos puede ayudar a mirar al futuro también? No, la inteligencia artificial es una herramienta que se va a demostrar fundamental en la lucha contra esta pandemia y contra muchas enfermedades que vengan a futuro. Por poner algunos casos concretos, ya hay elementos de inteligencia artificial, que no olvidemos que es simplemente un programita que hace cosas mejor que nosotros. Ya lo comentamos en nuestro programa referido al asunto. Hay concretamente uno que médicamente está siendo de mucha utilidad, que es capaz de detectar casos de neumonía bilateral, que es una de las derivadas del virus, con un 90% de efectividad superior a un doctor humano. Entonces, simplemente viendo la placa de rayos X que se está realizando, él identifica los patrones que son comunes en la neumonía causada por el coronavirus y con un 90%, como digo, de efectividad superior al doctor humano, es capaz de, en un segundo, distinguir si hay coronavirus o no. Entonces, bueno, la inteligencia artificial en ese ámbito, en el ámbito de la detección, es muy importante, pero no menos importante también sería, por ejemplo, en la destilación del conocimiento. El brote de coronavirus es muy reciente. Estamos hablando desde diciembre, no han pasado cuatro meses todavía. Sin embargo, desde su brote, gracias a la actividad tremenda que ha habido médica y científica, hay más de 40.000 estudios realizados acerca del coronavirus. 40.000 estudios sería absolutamente imposible para cualquier médico que quisiera estar al día en el conocimiento, ni siquiera un 10%. No podría tener tiempo físico para poder formarse. Y ahí es donde, otra vez, la inteligencia artificial nos está echando una mano y está destilando ese conocimiento, revisándose por nosotros esos 40.000 papers y sacando conclusiones que son muy efectivas y al final nos está dando el conocimiento definitivo o más importante a los médicos de un modo resumido y de tal modo que se puedan ellos destinar a salvar vidas, que es lo que tienen que hacer, y no a leer, que es un tiempo que no tenemos. De hecho, fijaos que hemos mencionado varios elementos que confluyen en el siguiente punto que vamos a tocar en este episodio de Mindfacts y vamos a mirar un poquito atrás en la historia de nuevo. Hablamos de trazar el origen y la expansión de un virus, de una pandemia, y también hablamos de la difusión del conocimiento de la enfermedad que en este momento está afectando tanto al mundo entero. Nos vamos al siglo XX, a la primera mitad del siglo XX. Jesús, porque lo dejaste pendiente precisamente en el episodio anterior hablar de la pandemia que afectó al mundo durante la Primera Guerra Mundial con todo lo que ello conllevaba, como digo, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la información, y que se acabó conociendo como la gripe española. Sí, la pandemia de 1918 que no comenzó en España, pero sin embargo, le pusieron el sanbenito de la gripe española. Luego comentaremos un poco por qué. Está claro que en el momento que empieza esta pandemia, esta gripe tan virulenta, estamos en el final de esa Primera Guerra Mundial, en una época traumática donde muchísimos países europeos estaban debatiéndose sobre quién ganaría o quién no ganaría y sobre todo con multitud de muertos, tanto por unos bandos como por otros. Y no había ningún interés en dar a conocer esta noticia a nivel público y a nivel mediático, que además había otro enemigo más invisible, pero más poderoso, que era esta gripe. Y eso es lo que ocasionó que la prensa, en este caso la española, porque era un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, la prensa española fuera la que se hizo eco de una serie de muertes que se estaban produciendo. Ni la prensa norteamericana, ni la prensa francesa, ni la británica quiso hacerse eco de esta gripe. Pero, sin embargo, estaba asolando. Para ponernos en contexto, ya sabéis que la Primera Guerra Mundial termina con ese armisticio el 11 de noviembre de 1918, pero cuando se empieza a extender la gripe española es en el verano, más bien en la primavera. Las primeras noticias en España llegan en marzo de 1918 y a partir de ahí se empieza a comentar, porque cuando llegan las noticias aquí ya la gente estaba muriendo. Estaba muriendo en distintas partes de Europa. Y dar a conocerlo. Inocentemente, la prensa española dice que algo está pasando. Por supuesto, no se llama. La prensa española no la está llamando la gripe española. Está diciendo que hay una gripe, que hay otra enfermedad que está generando muchísimas muertes. Muchísimas hasta el punto de que se ha contabilizado. estábamos hablando de más o menos de 50 millones de muertes con los últimos cálculos que se han hecho. Siempre se hablaba de que podían ser 30, 40, por lo menos unas 50 millones de personas que murieron desde 1918 hasta 1920. O sea, nada, en dos años y pico prácticamente. ¿Dónde está el foco? Bueno, pues cuando ya pasó todo esto, cuando ya la gente empezó a evaluar de una forma mucho más objetiva y menos apasionada, se sabe que el germen, el paciente cero, no estaba en España. Unos dicen que fue en Francia en 1916, otros dicen que fue en China, otra vez China, en 1917 y la teoría más aceptada es que surge en los primeros casos en una base militar, la base militar de Rayleigh en el estado de Kansas en Estados Unidos. A partir de ahí, ya sabéis que Estados Unidos ya había entrado en la Primera Guerra Mundial en aquella época y los barcos que llegan hasta el puerto francés de Brest, esos soldados, esos marines norteamericanos son los que van expandiendo la epidemia por el resto de Europa. Ese es el origen prácticamente seguro. Otra cosa es por qué en la base militar. No vamos a entrar ahora en los dimis y diretes como siempre en la teoría conspiracionista que siempre la hay alrededor de todo esto, pero casi con total seguridad que son los estadounidenses los que crean o expanden esta pandemia y que tanto los brotes cubo en Francia como en China posiblemente no estuvieran dentro de esa categoría de gripe española. ¿Por qué gripe española? Pues evidentemente ya lo sabéis por qué, porque fueron los españoles los que se hacen eco de ellos. Es verdad que en aquel momento ocurre algo muy importante de lo que ahora para nosotros consideramos que es habitual. Es cuando se empiezan a usar de una manera extensiva y popular las famosas máscaras de tela y de gasa. Ahí se empiezan a poner para protegerse. Sabéis que, por ejemplo, en la pandemia de la peste bubónica en la Edad Media los médicos de la peste o los médicos de la muerte se colocaban una especie de caretas de mascarillas con pico de ave para mantener la distancia. Claro, como tipo cuervos con lo cual metía más miedo y sobre todo porque en el interior metían una serie de plantas aromáticas porque pensaba que de esta forma la pestilencia la mantenías un poco a buen recaudo. En este caso ya se empiezan a utilizar estas máscaras de tela y gasa y hasta que se descubrió la vacuna es curioso porque la enfermedad surge prácticamente de repente ya digo en 1918 y en 1920 en el verano desaparece desaparece ahí no había todavía vacuna y nada desaparece de una forma radical algo ocurrió para que tal como vino también desapareciera se puede especular un poco por qué ocurrió porque ya se empezaron a tomar medidas profilácticas en su momento estamos hablando de principios del siglo XX el conocimiento era mucho mayor pero el que ocurriera en un momento tan traumático para la historia de Europa y para la historia mundial que fue ese final de la Primera Guerra Mundial hizo que cada uno fuera poniendo un nombre a la enfermedad hasta el punto de que ¿sabéis cómo se llamaba en España? la enfermedad ¿cómo? el soldadito de Nápoles o el soldado de Nápoles ¿y eso? pues mira y forma parte de esas anécdotas muy llamativas pero que sirven también para tener cultura general en aquella época se estaba estrenando una zarzuela muy famosa que era la canción del olvido la canción del olvido es una zarzuela cuya música es de José Serrano que se había estrenado en Valencia dos años antes pero se estaba estrenando en un teatro de Madrid justo cuando empiezan a extenderse las noticias sobre esta gripe entonces como había como había que darla un nombre se pensó que el soldado de Nápoles que forma parte de las romanzas que canta el capitán leonero que es una especie de don Juan del momento es una historia de amor como os podéis imaginar esta zarzuela pero se piensa que esta canción es tan pegadiza como la propia enfermedad pero menos mortífera entonces como era pegadiza ya sabéis el gracejo y la picaresca española dijo pues ya está esta la vamos a llamar el soldado de Nápoles pero claro los nepolitanos no les gustó nada por supuesto esta denominación y al final fue cambiando de nombre de tal manera que llega un momento en que tanto los británicos como los franceses como los estadounidenses empezaron a llamarla la gripe española y en uno de los periódicos tan importantes como The Times así ya la definen y justo en ese momento ya se empieza a transmitir casi de boca a oído que la gripe española la gripe española y además como los españoles parte de esa leyenda negra es que nos callamos muchísimas de esas atribuciones pues miramos para otro lado tuvimos unas pequeñas protestas me refiero a nivel institucional a nivel gubernamental pero no prosperaron y entonces de ese momento se encargaron ya digo británicos franceses estadounidenses que esta pandemia se denominara urbi et orbi como gripe española que raro si nunca nos habían criticado ni nunca nos habían puesto ningún San Benito ni nada es una cosa es curioso pero en Brasil la llamaban la gripe alemana en Senegal la llamaban la gripe brasileña o sea que como cada uno esto pasaba un poco como la sífilis ¿os acordáis que la sífilis siempre era el mal de otro de otro país o de otra pues aquí algo pasó pero al final todo esto quedó en agua de borrajas y la que prosperó como denominación fue la gripe española la mal llamada gripe española porque es buena que fue una pandemia terrorífica pero no tuvo nada que ver España a España la asoló bastante ¿sabéis cuántos muertos hubo? ¿cuántos? por esa gripe española en España se calcula entre 250.000 y 300.000 madre mía para la población al final murió un 1% de la población eso sí fue terrorífica esto me enseña dos cosas espinosa la primera es que qué manía tenemos con ponerle mote o lugar de origen a los virus como el virus chino dicen ahora sobre todo en Estados Unidos irónicamente Estados Unidos es el país que ahora lidera las estadísticas de contagio se va a comer el muñeco efectivamente sí efectivamente y luego aparte me quedo con el mensaje que lo difundo una vez más ha dicho Jesús que no se sabe muy bien cómo desapareció esta gripe española voy a decirlo así pero que pudo ser por las medidas profilácticas hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado fijaros cuento también un detalle tonto pero para mí bastante significativo ¿sabéis qué? lo que era la fiebre puerperal en fin la fiebre de las parturientas es que en el siglo XIX hasta el siglo XIX morían con mucha facilidad y se descubrió hubo un médico un médico húngaro pero que estuvo ejerciendo su profesión en Viena y llegó a una conclusión ya sé por qué se mueren tantas mujeres cuando están dando a luz y era porque esos médicos acudían a una autopsia y sin lavarse las manos directamente acudían a un parto madre mía y él dijo que sólo con lavarte las manos sólo con lavarte las manos evitabas un montón de muertes bueno pues sabes cómo cómo lo acogieron esta bueno pues esta vamos a llamarlo este ingenio de Ithma Semenwells como se llamaba este médico húngaro lo acogieron riéndose de él mofándose dice hombre ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? al final acabó con una depresión mental y acabó en un manicomio este hombre o sea no le hicieron caso sólo Pasteur posteriormente cuando ellos había muerto Semenwells es el que reconoció que la asepsia era fundamental precisamente para evitar los contagios y para evitar este tipo de muertes que eran totalmente absurdas porque sencillamente sólo con lavarte las manos con una solución de clorito de cálcico y poco más con eso ya evitabas un montón de muertes bueno pues hasta el siglo XIX y estamos hablando ya digo desde una época relativamente reciente los médicos no se dieron cuenta y los propios médicos bienes fueron contra él es que ojo que se creía en la generación espontánea o sea se creía que las enfermedades surgían de la nada o sea se generaban hasta ese momento hasta el momento en el que dice Jesús sí 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 totalmente de acuerdo con eso que un simple gesto como lavarse las manos para lo que era la fiebre puerperal fue fundamental a partir de ahí ya dejaron de morir muchísimas mujeres muchísimas esta crisis ha traído una reivindicación de lavado de manos no es importante también eso iba a decir la mano nos ha pasado de ser central eso iba a decir Mind Factors aquí lo único que se genera por generación espontánea son los nuevos oyentes que llegáis semana tras semana contra el coronavirus no os olvidéis de lavaros las manos esos eran los avances científicos en conocimiento de la época lavarse las manos puede ser una gran ayuda para evitar todas estas muertes Sergio los avances científicos tecnológicos médicos de la actualidad en esta situación difieren muchísimo ¿cómo nos puede ayudar la tecnología la ciencia moderna a afrontar esta situación? ¿qué nuevos dispositivos qué nuevos métodos tenemos entre manos? bueno sin duda hay un abanico amplísimo de técnicas que podemos utilizar y podemos valer de la tecnología más puntera para poder atacar este virus y los que vengan yo creo que ya va siendo hora de que introduzcamos unos actores que en otros países se han introducido y han sido tremendamente eficaces y me estoy refiriendo a los robots ¿cómo los robots? sí, bueno ya sabes que los robots son un futuro siempre venidero que nunca acaba de llegar siempre estamos imaginando que van a venir lo más cercano que tenemos en Europa generalmente son las aspiradoras robots pero otros países que ya hemos nombrado hartas veces en MindFast y que sabes que por los cuales tengo devoción puede ser Japón por ejemplo puede ser bueno pues han empezado a implementar ya el uso de robots en la parte sanitaria y algunos están pensando que el éxito que han tenido en el contener la epidemia puede ser también venido a estos a estos usos de robótica a la hora de atender al paciente Japón como ya hemos comentado muchísimas veces está en la vanguardia del uso de robótica en la medicina entre otros campos y en este caso han utilizado robots para aquellas tareas que son más peligrosas para los para los asistentes humanos una de las cifras más dolorosas sin duda alguna en España es el número de sanitarios que están cayendo enfermos esto es algo que nos produce muchísima rabia está llegando a unos porcentajes elevadísimos de en torno a un 15% y no entendemos cómo la primera línea de defensa es la más expuesta bueno Japón ha atacado este problema desde un punto de vista mucho más aséptico y valga valga la redundancia un robot no enferma un robot no se contagia un robot no transmite a priori el virus porque no lo puede replicar lo que han hecho allí es ponerlos en la primera línea de actuación antes de que el paciente vea al médico pues un robot ha venido y te ha tomado la temperatura un robot te ha ayudado a encontrar tu sitio donde tienes que sentarte incluso robots mixtos que no tienen inteligencia artificial propia pero si están teledirigidos por médicos que están en salas limpias pues te han dado consejos de lo que tienes que hacer cómo tienes que cuidarte y todo esto en una conferencia cara a cara sin ningún tipo de riesgo para el practicante con lo cual entiendo que es una fórmula de defensa brutal para aquellas personas que tienen que proveernos a nosotros de cuidados y que aquí ni siquiera se ha planteado y no es una tecnología tampoco tan extrema y tan lejana como para no poder ni prementarse por ejemplo un robot puede desinfectar una sala utilizando rayos ultravioletas luz ultravioleta que mata se sabe a todas las bacterias de todo el virus puede utilizar el ozono expandiendo ozono en algunas zonas puede llevar medicinas puede tomar la temperatura puede dar indicaciones estas son técnicas que están al alcance actualmente de nuestra mano y aquí nos están planteando pero en otros países han dado muy buen resultado por ejemplo Singapur ¿sabéis el número de médicos contagiados en Singapur durante toda esta pandemia? seguro que menos que aquí en España uno un médico joder un médico esto nos tiene que hacer reflexionar nos tiene que hacer reflexionar aquí algo estamos haciendo mal tampoco vamos a pretender que España sea Japón a nivel de uso de robots eso está claro pero ni una cosa ni la otra ni pretender que hay una teleasistencia dirigida ni tampoco entender como hay gente que se está mandando a la lucha con bolsas de basura no vamos a entrar por supuesto en críticas no es el momento ni el lugar pero si deberíamos aprender de lo que se ha hecho bien en otros sitios y si cuando estamos hablando de robots no estamos hablando de C3PO no estamos hablando de inteligencias artificiales muy avanzadas un simple robot que tenga ruedas que tenga una videocámara y que sea un portátil que se pueda mover donde el médico pueda ver al paciente darle indicaciones en teleasistencia podría valer un robot sencillo que pueda tomar la temperatura con un termómetro que es algo de tecnología del siglo XIX se podría implementar y eso ahorraría muchísimo tránsito humano y muchísimo sufrimiento dentro de las personas que nos tienen que cuidar y que son las más necesarias para que estén presentes con lo cual yo creo que es hora de que demos un paso adelante empecemos a copiar formatos que están funcionando en otros países y no seamos tímidos en tomar decisiones que pueden hacer que si ya bien vamos un poco tarde para esta oleada para las siguientes que lo tengamos presente y que sea una tecnología que podamos utilizar sin complejos mi esperanza es esa que a raíz de esto reforcemos nuestra sanidad o sea digamos coño que hemos hecho mal vamos a mejorar esto vamos a mejorar aquello vamos a tomar medidas yo creo que sería lo suyo no sé si lo haremos pero mi esperanza es que reforcemos nuestra sanidad los profesionales son buenos eso está clarísimo son buenísimos démosles los medios ya está a punto démosles los medios para que puedan trabajar de una manera más eficiente y hombre si podemos implementar este tipo de cosas pues mejor que mejor de hecho estaba pensando que otro beneficio añadido ya no es sólo el evitar los contagios el evitar las bajas en el frente ya que hacías ese paralelismo con la primera línea de defensa sino lo decías antes también Sergio si esos robots se encargan de tareas secundarias rutinarias evitables por parte de un humano puedes conseguir que la persona el médico el enfermero se dedique al trabajo que es realmente importante y que sólo puede hacer una persona con lo cual no sólo aumentas el número de efectivos disponibles sino su eficiencia también por supuesto por supuesto incluso ya no sólo teniéndolos en la primera línea de defensa como son los hospitales sino metiéndolos en las casas un robot que te puede hacer compañía a un anciano a una persona de 80 o 90 años pues te está dando unos datos importantísimos incluso algunos en Japón tienen termómetros incorporados termómetros muy sensibles que sin tener que tomar la temperatura directa del individuo puede detectar si hay cambios o no en la fiebre del humano simplemente por la temperatura ambiente incluso ese robot pues da una compañía da una conversación aunque sea enlatada aunque sea ficticia no sea igual que un humano evidentemente pero para un ser que ya es mayor que es anciano pues es de mucha ayuda te puede pedir la compra por teléfono puede ponerse en contacto con un médico con sólo vocalizarlo nosotros estamos avanzando en los robots digamos como Alexa o como Google Assistant que no dejan de ser inteligencias artificiales que están dirigidas pero en Japón nos llevan muchísimo tiempo de ventaja porque es cierto que ellos son una sociedad muy longeva y que tiene un porcentaje de personas mayores tremendas y como no apostaron en su momento por la inmigración sino que apostaron por esta parte de la robótica pues nos llevan muchos cuerpos de ventaja pero yo soy partidario de tomar nota de las buenas herramientas que estén utilizando en cualquier otro sitio y como digo planteemos este tipo de soluciones que están salvando muchas vidas y que pueden salvar muchas más o sea Sergio el robot Bainmax de Big Hero 6 está en Japón funcionando más o menos por supuesto es muy heavy me parece muy heavy en Japón te puedes encontrar con un montón de ellos la pena para mí que he interactuado con muchos es que no sé japonés lo suficiente como para poder interactuar de tú a tú pero cuando tú lo ves como se manejan con los nativos pues es algo que da cierta envidia da cierta envidia es verdad que despersonaliza un poco a la sociedad en cierto modo pero volvemos a lo de siempre estamos llorando por dentro por ancianos que están en sus casas encerrados que no tienen con quien hablar que ahora mismo con la cuarentena y el confinamiento sus familiares no pueden ir o incluso algunos que ni siquiera tienen familiares bueno pues la tecnología nos da parches para poder solventar estas situaciones vamos a utilizarla una pequeña crítica que se podría hacer ahora es verdad que es pronto para hacer críticas primero tiene que pasar esto y luego ver los responsables y porque hemos llegado a lo que hemos llegado pero una pequeña crítica es que esto se veía venir un poco Sergio lo comentó antes ¿por qué se veía venir? porque dentro de las múltiples posibilidades que pueden asolar este planeta una sería una pandemia es decir una guerra nuclear de momento está descartada el que te caiga un meteorito de momento está descartado pero un virus de este tipo sí que era factible que ocurriera y eso estaba dentro de todas las previsiones me refiero a todas las previsiones dentro del mundo científico ya del mundo profético o visionario entonces ¿por qué los países de oriente si han tenido más precauciones y lo han sabido atajar con tiempo? porque Taiwán o Singapur ya habían tenido epidemias durante el siglo XX y sabían cómo se las gastan este tipo de virus cuando tú no lo controlas justo a tiempo entonces ellos ya sabían cómo hacer un poco un control y tener las medidas suficientes para que cuando esto llegara atajarlo desde la raíz ¿qué ha ocurrido en Europa? que estamos un poco como regodeados de nuestra tecnología y de que somos el primer mundo y no nos damos cuenta de que esto se veía llegar entonces cuando tú lo ves llegar lo que no puedes es decir es que esto como nunca hemos tenido una pandemia sí hemos tenido pandemias como ya hemos demostrado con algunos casos históricos y segundo esto era algo factible que antes o después iba a ocurrir pero iba a ocurrir porque lo comentó Sergio en un programa anterior Bill Gates hace ya unos cuantos años ya hizo una prospección a este nivel diciendo cuidado que esto va a llegar y va a ocurrir y hay que estar preparados luego no podemos saber la amplitud que va a tener una pandemia de estas características pero sí tenemos que estar preparados no podemos decir no es que no tenemos mascarilla no tenemos respiradores es que nos ha pillado en bragas eso es una crítica que hay que hacer no solo me refiero a España sino en general a todos los países europeos y por supuesto a Estados Unidos que para eso se consideran que es el primer país del mundo yo creo que hay que hacer un poco de autocrítica lo cierto es que tienes toda la razón en tu argumentación todo lo que has dicho es cierto pero es que a mayores lo hemos visto venir es que ha sido un accidente de coche a cámara lenta hemos estado viendo como desde China estaba pasando que pensábamos que nosotros tenemos mejor genética que los chinos que no nos iba a afectar que no iba a haber escape que no iba a haber porosidad pues lo sabíamos y estábamos notificando día tras día pese a que teníamos algunas dudas de las informaciones chinas como estaba muriendo mucha gente como estaba contagiando mucha gente que medidas tan draconianas ha tenido que implementar China para poder contenerlo y nos hemos creído mejores esta es la realidad no nos lo hemos tomado en serio y de esta este pecado lo ha sufrido Europa en primer lugar Reino Unido en segundo y Estados Unidos en tercero unos tras otros lo hemos infravalorado y lo hemos ninguneado pensando que a nosotros no nos iba a pasar cuando lo tuvimos en el patio de nuestra propia casa como fue en Italia tampoco lo supimos ver ni lo quisimos ver porque realmente pudimos aprender y ganar ese tiempo precioso dos, tres semanas que significarían muchísimas muertes menos porque cada día que se hubiera puesto una medida profiláctica adicional al tener una curva de crecimiento exponencial y hemos hablado de la ley del retorno acelerado en muchas ocasiones y como la exponencialidad matemáticamente puede cambiar un sistema completamente un solo día se calcula que podrían ser 40 o 50 mil muertes menos un solo día de actuación y nos hemos mirado el ombligo no hemos sido capaces de ver la gravedad del asunto hemos alentado manifestaciones hemos alentado eventos deportivos hemos pensado que esto solo mataba a los viejos hemos sido absolutamente negligentes en la gestión de la crisis como sociedad no quiero entrar ya en la parte política porque esto nos daría para temporada pero como sociedad hemos sido complacientes y hemos pecado de soberbia claramente pero mirad que esto me hace pensar evidentemente estamos hablando del caso de España porque nosotros los cuatro que estamos hablando estamos en este país pero como siempre tengo en mente y siempre aprovecho para mandar un saludo a los oyentes de Mindfax de México de Colombia de Argentina de muchos lugares de Estados Unidos también tenemos que todavía no han vivido hasta el grado que nosotros en España estamos viviendo o ya están empezando a sentir el efecto de esta pandemia tomad nota de lo que está ocurriendo en el resto del mundo porque si no se hace a tiempo ya veis lo que ocurre y todavía estáis en plazo de evitar ojo México tener cuidado México estáis en plazo de evitar lo que está ocurriendo en el resto del mundo pero efectivamente el enemigo está aquí en España está en América está prácticamente en todas las zonas del mundo y el mejor paso para derrotarle es conseguir conocerle y en este sentido Sergio yo entiendo que la investigación genética juega un papel fundamental en todo esto bueno lo comentaba Jesús en su momento el conocimiento de la enfermedad es clave para vencerla es clave entonces por suerte no nos falta conocimiento tampoco hay que ser orgullosos en el aspecto evidentemente cualquier conocimiento siempre es bueno pero si es cierto que desde el minuto uno se ha conocido bien la enfermedad por así decirlo en los términos que nosotros conocemos muy pronto se pudo hacer una segregación genética del virus una genetización del virus y conocerlo perfectamente se ha compartido muchísima información entre universidades entre clínicas entre médicos de modo en tiempo real por así decirlo como decía antes hay más de 40.000 papers científicos en el plazo de tres meses que es algo insólito y que bueno pues ponen conocimiento de todo el ser humano que sea capaz de poder acudir a esa información pues muchísimo material con lo cual bueno conocimiento tenemos y desde el punto de vista genético ya se ha podido genetizar el virus y bueno tener conocimiento también de cuáles son sus debilidades y frente a eso tenemos una herramienta que es una herramienta además creada por un español por Francisco Martínez Mójica que es la herramienta la herramienta de CRISPR CRISPR-Cas9 o CRISPR en general vale mejor el nombre CRISPR CRISPR CRISPR-Cas9 es una tipología CRISPR es una fórmula de alteración genética por así decirlo como un corta pega dentro de la genética vale y es una herramienta que se está utilizando para la secuenciación genética y para la modificación de genes en muchísimos ámbitos y como no se ha puesto al cargo de la batalla contra este virus y ha sido de forma muy rápida y tremendamente exitosa el virus se ha por supuesto estamos hablando en laboratorio no todavía en humanos pero en laboratorio se ha al haberse secuenciado genéticamente se conoce cuáles son sus debilidades esas debilidades se han creado una serie de moléculas y compuestos que las atacan y por así decirlo van con la tijera y han sido capaces de reducir en una solución en placa Petri de un 90% del virus quiere decir que una medicina basada en genética es plausible es posible y está cerca cuando digo cerca evidentemente hay que tener cauciones no va a ser de hoy para mañana pero desde luego que ya tenemos los primeros pasos en laboratorios para poder atacar a este virus tan mortífero que nos ha cogido un poco con la guardia baja este es el gran problema que hemos tenido como hemos dicho antes no es el virus más mortífero que tenemos que conocemos muchísimos más peores a efecto material pero sí sí que tiene una transmisión tan alta y tan repentina que bueno que es muy delicado y que ya se está tratando desde el punto de vista genético entonces esto nos hace ser optimistas para darnos cuenta de que una solución de este ámbito junto con las que hemos hablado farmacológicas junto a lo que hemos hablado de prevención de vacunización etcétera pero también el frente genético se está implementando y tiene buena pinta tiene buena perspectiva sí un poco en esa línea de dar positividad fíjate tengo aquí una lista de enfermedades que ya están erradicadas prácticamente porque se encontró una vacuna a tiempo es verdad que todavía sigue sigue habiendo enfermedades donde la gente muere puede ser por meningitis o por malaria o por cólera pero hay muchas ya que ya están erradicadas prácticamente en un programa anterior hablamos de la viruela que ya desde el año 1980 se ha erradicado según la información de la ONS pero ya tengo por hacer una pequeña lista yo creo que es pranzadora para que nos demos cuenta de que somos capaces de vencer a esta pandemia prácticamente ya la gente no muere de sarampión ni de rubeola ni del papiloma humano ni de tuberculosis ni de paperas ni de dicteria ni de tétanos ni de tosferina ni de poliomielitis ni de varicela de varicela fíjate de varicela que parece una enfermedad casi anecdótica de niños hoy en día y ahí estaba pero sin embargo con eso moría mucha gente y moría mucha gente porque no se conocía su origen vírico o su origen bacteriano ahora sí lo sabemos y hay vacunas que prácticamente te lo quitan en un pispás ya no digamos la rabia cuánta gente moría de la rabia y cuántas por ejemplo esas epidemias de rabia que hubo por ejemplo en la Europa Central en el siglo XVIII dieron pie a un tipo de leyendas que se perpetuaron en el tiempo que eran los casos de vampirismo donde se pensaba que la rabia como no se conocía muy bien su origen el comportamiento que tenían estas personas con su espuma saliendo por la boca y como mordiendo a la gente y pensaban que les querían absorber su sangre dio origen a muchas de esas epidemias vampíricas mal llamadas epidemias vampíricas y sin embargo eran epidemias de rabia bueno pues todo esto por suerte a día de hoy estas enfermedades que yo acabo de decir están erradicadas y eso es gracias al progreso de la medicina y gracias al progreso tecnológico y mucho más ahora por supuesto que tenemos las herramientas por eso cuando la gente dice que las vacunas servían para todo lo contrario para matar a la población bueno pues nunca ha habido tanta población como ahora mismo o sea si las vacunas lo que intentaban eran matar a la población lo ha hecho muy mal lo que ha hecho es prolongar la esperanza de vida de prácticamente todos espinoza estoy pensando en el año 2200 que pensarán de nosotros en 2020 y digan que burrada hicieron estos en 2020 con el coronavirus como lo de la rabia trataban las enfermedades mataban moscas a cañonazos imagínate no tenían robots que se pinchaban cosas y se las metían en el cuerpo ay pues oye ahora que dices esto de pincharse cosas Sergio nuestra propia sangre puede ser a lo mejor un aliado y hay ciertas terapias que se están probando con la sangre de pacientes que han pasado la enfermedad con el plasma de la sangre para tratar de curar a los enfermos bueno como Jesús nos acaba de poner en bandeja la sangre es un fluido vital el más importante probablemente y él lo puede atestiguar efectivamente en esta urgencia que tenemos de encontrar una cura rápida una primera barrera de defensa contra el virus una de las técnicas que se están planteando y parece ser con buen resultado en laboratorio sería el obtener antivirus de la sangre de los curados una de las noticias positivas que nos está dejando esta pandemia es que hay mucha gente que se cura tanto como un 90% de gente se cura y algunos de ellos incluso rápido en el plazo de una semana normalmente la convalescencia suele ser de 2 a 3 pero si no te afecta muy severamente en el plazo de una semana puedes estar curado bueno en el momento que tú estás curado de la enfermedad tu cuerpo ha generalizado los antivirus suficientes como para en principio estar inmune se supone que el mismo virus ya no te va a poder contagiar aunque también ha habido controversia en ese aspecto pero el consenso científico viene a decir que ya no te vas a poder contagiar de nuevo por lo menos de la misma cepa ¿de acuerdo? con lo cual tú tienes ya el remedio para esa enfermedad lo tienes en tu sangre y lo que se está planteando en Estados Unidos es la primera línea de trabajo para proteger a los sanitarios es obtener de la sangre de los curados el plasma y los anticuerpos necesarios para inocularse a los proveedores de sanidad a los médicos a los enfermeros para darles una inmunidad instantánea aunque solo sea esos anticuerpos podrían crear una protección que fuera limitada en el tiempo a lo mejor de 10-15 días pero más que suficiente para poder ir tratando y no contagiarse porque si les ocurre como nos está ocurriendo en España que el 15% de nuestros sanitarios están cayendo enfermos pues al final es un círculo vicioso que va a hacer que muchísima más gente no tenga la atención la atención que se merece y que sea mucho más problemática la enfermedad de lo que podría ser con lo cual estos primeros ensayos con serología que es así como se llama técnicamente o solo seroconvalesciente están dando buen resultado a priori en laboratorio y ya se están haciendo pruebas incluso en España he visto que ya se están empezando a hacer pruebas también para obtener de la centrifugación de la sangre de los curados estos antivirus que puedan ser una defensa y que puedan utilizarse en la gente que está más expuesta porque no nos olvidemos que un médico un sanitario pues puede ver 50, 60, 80 personas enfermas todos los días entonces por mucha protección que tengamos esa es una carga vírica que le está pasando por delante muy importante necesitamos que esa gente esté inmunizada necesitamos que esa gente esté 100% funcionando para combatir esta pandemia y por aquí puede ser el atajo que necesitamos para que esa gente tenga sanidad y que pueda colaborar al 100% no es una idea nueva ni mucho menos ya se ha utilizado en muchísimas enfermedades infecciosas como la gripe el ébola como el SARS y el MERS que son los antecesores del coronavirus y la estrategia que se está utilizando tiene visos de prosperar si bien es cierto si bien es cierto que también requiere pues como no de una preparación mínima pero el tiempo es que nos apremia y en Estados Unidos me consta que se están haciendo ya estas primeras transfusiones de esos anticuerpos que están dando buen resultado y que pueden inmunizar a quien mal lo necesita como un Balmis moderno como hablábamos en el programa anterior siempre siempre hay Balmis en todas las épocas y en todas las pandemias ya lo verás cuando por fin se descubra esta vacuna o las vacunas porque decía Sergio hay como cuatro prototipos pues al final saldrán a relucir los nombres de esos héroes o esas heroínas que realmente son los que están haciendo de que esta mortandad sea menor la pena de todo esto y un poco enlazándolo con lo de la gripe del 18 son esas víctimas tanto anónimas como algunos conocidos que dejan su vida y que se tienen que a lo mejor largar antes de tiempo por culpa de una de estas pandemias recuerdo que en 1918 o 1919 con la mal llamada gripe española hubo gente que se fue y se fue yo creo que antes de tiempo por eso por esa enfermedad estoy acordándome del caso de Gustav Klin por ejemplo ese gran pintor austríaco pues fue una de las víctimas hubo escritores franceses Guillén Apollinaire por ejemplo que murió también como consecuencia de la pandemia o el caso de Edmond Rostand el autor de Cirano de Bergerac ¿os acordáis? el presidente de Brasil también murió y un dato también anecdótico y muy significativo ¿os acordáis? que en 1917 se producen las apariciones de Fátima y sabéis que detrás de las apariciones de Fátima hubo tres tres videntes dos niños que era Jacinta y Francisco mueren también como consecuencia de la pandemia de 1918 no lo vieron venir mucha aparición mariana que tuvieron o sea que esa es la pena siempre que es el rastro de víctimas que van dejando este tipo de pandemias y por desgracia en España pues también se está produciendo eso muchísimas anónimas muchísimas de personas cercanas conocidas y queridas pero también habrá personas muy conocidas pues que nos abandonen cuando no nos tenían que abandonar sencillamente porque esta enfermedad se está arrasando con todos y no conoce clases sociales acordaros por ejemplo que en el siglo XIV cuando más expansiva estaba la peste bubónica es cuando empiezan a aparecer las distintas representaciones tanto artísticas como lúdicas de la noce de la muerte porque se dieron cuenta que la muerte iguala a todos por igual da igual que seas un papa que seas un noble que seas un campesino o que seas un sacristán al final la muerte te iguala bueno pues un poco es la pena y lo que nos tiene que hacer es recapacitar que este tipo de pandemias al final se está llevando a gente muy querida muy cercana a nosotros pero intentemos que sean los menos posibles así es y creo que en este sentido en la concienciación de la actual pandemia de la gravedad de la actual situación ha jugado a favor el conocer casos de personajes muy famosos que han caído contagiados por la enfermedad estoy pensando en diferentes cargos políticos aquí en España estoy pensando en Boris Johnson por ejemplo el día que estamos grabando se ha anunciado el positivo de Boris Johnson el primer ministro británico y eso confío más allá de esa gente que por desgracia se nos va a marchar que ayude a como digo concienciar a la gente de que esto pues no es ninguna broma y ya que estamos hablando de historia Sergio estaba pensando en si podríamos utilizar al virus o a otros virus a modo de caballo de Troya ¿pueden ser los virus un aliado en esta lucha? Sí yo creo que sí hoy estamos atacándole mucho al virus pero bueno el ser humano también ha utilizado ha hecho de la necesidad virtud y ha utilizado muchas de sus enemigos y en este caso estamos valorando cómo domesticar los virus cómo poder hacer que trabajen para nosotros no en contra de nosotros y en esta línea hay varios proyectos la más interesante y la más prometedora sin duda alguna que ya es antigua ya es de data de 2009 es una investigación del MIT de una profesora que se llama Angela Belcher que le presentó al presidente Obama una fórmula para crear baterías mucho más eficientes de las que tenemos actualmente hasta 100 veces más eficientes a través de virus cómo utilizar estos virus haciendo que su coraza fuese capaz de atraer determinados elementos de litio de yodo etcétera pudieran crear unas baterías mucho más eficaces de las que tenemos actualmente si me dices cosas que se pueden hacer con virus esta es la última que te digo seguro 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 sí sí bueno hay que darle un punto de vista bien creativo a las cosas y hay que intentar los virus se han utilizado también como herramienta contra la bacteria los virus y las bacterias se suelen llevar mal y en la parte médica se han utilizado algunos virus editados genéticamente para poder atacar bacterias en la parte médica parece más clara pero sí es cierto que en la parte de construcción en nanoconstrucción pues no como que no viene mucho a la cabeza un virus trabajando para nosotros creando baterías un virus cargándome el móvil pues efectivamente pues esto esto está pasando y ya hay estudios laboratorios se ha hecho lo que pasa es que bueno todavía no ha llegado a la fabricación masiva y otra parte de cómo podemos utilizar virus aunque son virus de otro ámbito curiosamente antes de hacer este programa y yo tenía en mente crear uno acerca de las amenazas futuras y una de ellas iban a ser los virus pero no este tipo de virus sino los virus informáticos entonces este tipo de virus informáticos que también tendrán su programa porque desde luego da para uno incluso para más de uno han podido ser utilizados también a nuestro favor por ejemplo te contaré la anécdota de que un virus llamado Stuxnet fue utilizado por el gobierno americano para derrumpir y romper completamente el programa nuclear iraní lo que hicieron fue aprovechar una debilidad que tenían en sus computadoras y las centrifugadoras nucleares aceleraron de tal modo la centrifugadora que la hicieron romper le dieron tanta potencia a través de este virus que rompieron las centrifugadoras con lo cual se cargaron su sistema de enriquecimiento de uranio nuclear con un solo clic no fue necesario mandar misiles ni fue necesario mandar a los SWAT simplemente alguien que hizo clic en el correo inadecuado le tocó la lotería y abrió el Word que no debía y se cargó todo el sistema de enriquecimiento de uranio iraní que además estaba bastante avanzado y que tiene otras curiosidades como que utilizaban herramientas y CPUs como la de la Playstation 3 en su momento porque ellos tenían embargo de microprocesadores y utilizaban las Playstation 3 para ese sistema de enriquecimiento de uranio que podemos hablar tranquilamente en otro programa pero que también esos virus que no dejan de ser positivos para ese uso o se le puede buscar un uso positivo pues había más atención respecto a los virus informáticos que a los virus físicos por así decirlo se podía intuir que podía ser una amenaza superior un virus que te ha de dejarse sin suministro eléctrico que te apagase las centrales nucleares o que te irrumpiese el sistema informático en los hospitales como ha estado de pasar y a punto de pasar aquí bueno pues se tenía casi más atención a este tipo de virus que no a los virus entre comillas vivos porque ya sabemos que los virus dicen que no están vivos aunque bueno ahí hay también un poco de polémica es un reino aparte de hecho dentro de los reinos hay gente que dice que el virón que es lo que expande el virus no está vivo pero cuando el virus infecta a la célula ya es un ser vivo bueno yo no soy ya sabéis que yo soy de letras puras y no puedo explicarlo muy bien hay controversia como no tienen maquinaria propia pues de reproductiva pues claro se considera un mero portador de un genoma de un ADN pero una vez que infecta ya una vez que infecta ya la propia célula es el virus no lo queda dentro bueno la célula es el vehículo en el que él se va a multiplicar y transportar bueno hay gente que dice que no hay gente que dice que una vez que ya se integra dentro del host de su huésped ya se transforma directamente en la propia célula con lo cual bueno ya te he dicho que yo no soy técnico ni mucho menos quiero hacer una opinión de la cual no estoy preparado pero al menos la cuestión es polémica esto de que no está vivo también es un poco llamativo si no está vivo como puede matar pero no está vivo porque no cumple las funciones que tiene que cumplir un ser vivo que es nacer alimentarse reproducirse y morir o sea no cumple esas funciones por eso se considera que no está vivo simplemente claro de hecho se entiende técnicamente como una entidad biológica infecciosa que solo es capaz de multiplicarse cuando entra en la célula de un organismo que sí está vivo entonces a partir de ahí le parasita y el ser parásito le da la vida propia es muy curioso por lo que tú dices no cumpliría los presupuestos de un organismo vivo como tal sería más bien una entidad biológica que está esperando como una especie de alguien está esperando un receptor un receptor biológico puede ser humano o un animal para poder reproducirse y multiplicarse y a partir de ahí sí que cumpliría los presupuestos de un ser vivo pero me queda una pregunta en el aire que me imagino que los oyentes de Mindfax la tendrán y es ¿cómo los virus nos pueden ayudar a acabar con este virus? ¿se puede provocar también una guerra en ese sentido? sí hay una posibilidad de modificación genética de los virus para que luchen contra otros digamos que que hagan hagan de antagonistas unos virus con otros virus incluso bacterias también como hemos dicho antes no se llevan bien unos con otros normalmente compiten en el mismo ámbito pero sí microbios en general se pueden editar genéticamente para que luchen unos con otros incluso crear cepas que compitan también por la misma por la misma zona por así decirlo y dejen el poco espacio a este coronavirus en todo caso también hay un consenso o parece que hay un consenso científico porque todavía esto es muy nuevo en el cual la humanidad pues se va a inmunizar es nuevo es un virus que nos va a hacer mucho daño pero igual dentro de tres años es un virus más de los que está en el ambiente y que no va a causar esta disrupción porque ya va a estar inmunizada la sociedad entonces estamos atravesando la peor oleada o así dicen algunos también estoy viendo mensajes catastrofistas en las redes sociales que imagino que tendrán intereses creados para decir que puede venir una oleada peor la ciencia no parece que vaya por esa línea no podemos decir que no nunca porque he visto lo que está pasando no podemos decir que no pero aparentemente no aparentemente la sociedad se va a inmunizar lo único que lo que no queremos es que vengan todos los picos de golpe de tal modo que se ature nuestro sistema hospitalario que ese es el problema real porque como hemos dicho la mortandad final con un tratamiento normal pues no es tan alarmante como podría pensar evidentemente si nos manda al 5 o al 10% de la población al hospital directamente es un caos y es la problemática es la mala praxis médica que se puede hacer cuando hay tanta gente confinada no tanto la mortalidad del virus como tan que si fuera un número reducido sí que se podría atacar ese es el mensaje al final seguramente todos prácticamente todos acabaremos pasando la enfermedad en algún momento u otro pero el objetivo es tratar de postergar en el tiempo la mayor parte de los contagios así que de nuevo el mensaje una vez más es seguir las recomendaciones y ayudar a este lema que se ha hecho tan famoso de conseguir aplanar la curva y para poner nuestro granito de arena nosotros nos seguiremos quedando en casa durante el tiempo que sea necesario no te veo mal Jesús te veo bien ahí entre tus libros aquí rubicundo ya has visto con buen color a pesar de que no me da el sol pero bien lo estoy sobrellevando bien ya sabes que tengo multitud de actividades y yo creo que se me va a hacer cortar la cuarentena mira para eso del sol yo he visto Espinosa lo que está haciendo es salir a la ventana ponerse el aperitivo y dejar que Lorenzo le golpee sí 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 un poquito salgo y saco un poquito la cabecita por la ventana y que me da un poquito el río del sol y termina D además Hacedlo Hacedlo Necesitamos a vitamina D sí señor Y Sergio en breve tú también estás dando guerra fuera de tu cuarentena Ya me queda muy poquito sí la verdad que tengo un calendario aquí que voy arañando con las uñas como en una prisión y me queda ya poquísimo Y Sergio antes de despedirnos recordamos que por supuesto este mes Mindfax también lleva una buena acción a cabo Sí vamos a arrimar el hombro intentando colaborar con la sanidad pública madrileña que está muy necesitada de material de protección para esa gente que está ayudando y vamos a donar todas las mascarillas y todo el sistema de desinfección que podamos De nuevo el mensaje ayudad en lo que podáis a la gente que os rodea a quien lo está pasando mal a quien necesita que le echen un cable porque a poquitos conseguiremos revertir esta situación cada uno con lo que buenamente pueda Gracias Jesús una semana más Un placer como siempre Gracias Espi Un placer estar aquí virtual con vosotros Gracias Sergio cuídate a vosotros Muchas gracias Saludos abrazos a distancia de un servidor Fran y Zuzquiza la semana que viene nos volvemos a escuchar y a reventar la mente aquí en MindFacts Chao MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify Apple Podcast iVoox Google Podcast o tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales Somos MindFacts Hola yo soy Baymax tu compañero y cuidador personal he recibido una alerta de asistencia médica cuando has dicho hay un enfermero robotizado en una escala del 1 al 10 ¿Cómo evaluarías tu dolor? ¿Físico o emocional? Voy a escanearte escáner completado tienes una ligera abrasión epidérmica en el antebrazo sugiero un spray antibacterias Espera, espera dime que tiene ese spray ingrediente principal bacitracina qué pena soy alérgico a eso no eres alérgico a la bacitracina pero tienes una leve alergia a los cacahuetes no está mal